bienvenidos descubridores a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a explicar el diodo zener como regulador de voltaje si el voltaje que tenemos de entrada es mayor al del diodo zener entonces el voltaje de salida va a ser el voltaje del diodo zener pero en el caso de que el voltaje de entrada sea menor al del diodo zener el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada y bueno de hecho el voltaje se va a dividir entre las dos resistencias que tenemos aquí vamos a correr la simulación y en este caso 13 y 7 0.5 pues nos va a dar los 20 aproximadamente entonces el voltaje de salida en este caso para el diodo zener como este es mayor entonces el voltaje de salida en el diodo zener que es esta parte va a ser 7.05 como vemos es menor a este igual al voltaje del diodo zener